... Nosotros, más allá de las muertes que hubo, que fueron terribles, de los que sobrevivimos, de los que sobrevivieron y no soportaron y se suicidaron, hay 16 suicidios durante estos 10 años, nosotros queremos resaltar siempre la solidaridad que hubo esa noche. El 40% de los pibes que fallecieron fue por volver a entrar. Ya habían salvado su vida y se volvía a entrar una y otra vez para salvar al otro. El espíritu solidario fue lo más impresionante que vi esa noche, fue la solidaridad. Nosotros con estos eventos que hacemos, hoy es el último de estos 10 años, 10 encuentros que estamos haciendo, que hicimos durante todo el país, en todo este año, queremos resaltar eso, la solidaridad, que la juventud es esto, que la juventud siempre es dar todo por el otro. Nosotros, como coordinador de la Cromañón, no tomamos postura en culpabilidades, en ninguno de los imputados, para eso está la justicia, la justicia determinará quién es responsable, quién no. Nosotros, como coordinador de la Cromañón, tenemos un objetivo, que es mejorar el nivel de vida, la calidad de vida del sobreviviente y de familiares de víctimas fatales. Y estos chicos que son sobrevivientes y familiares, que integran a este colectivo de Cromañón Somos Todos, han mostrado, dado el ejemplo de cómo resignificar ese dolor por las ausencias, por lo acontecido, y lo han puesto a disposición de pensar en una sociedad más justa. Por eso es que me han acercado a mí un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, cuando yo era legislador, para reparar integralmente a los familiares y a aquellos que son sobrevivientes. Y eso es una buena forma de poder superar lo acontecido en aquella noche tan trágica. Pero obviamente hay personas que pueden hacerlo y otras no. Tratar el dolor no se puede... Algunos lo pueden superar y otros quizás los atravesó y ya vendrá el tiempo en que puedan resignificarlo y superarlo. Queremos que todos los pibes y pibas de nuestro país sepan qué fue lo que pasó, pero aparte cuáles son los cuidados que tienen que tener cuando asisten a un boliche, cuando asisten a un recital, qué son las cosas que ellos se tienen que estar fijando y qué mejor para contarlo que los sobrevivientes, que aparte ellos sienten que hacen de alguna manera catarsis con todo esto, según ellos nos contaron y nos convocaron en primer momento en el mes de marzo. Y bueno, así arrancamos. La verdad que cuando arrancamos con el primero en marzo no creíamos que íbamos a llegar a ser los 10 y hoy pudimos con mucho esfuerzo y trabajo poder llegar al décimo encuentro. Yo creo que algunas cosas han cambiado. Trabajos como la coordinadora colaboran para eso. De todas maneras es una ardua tarea de concientizar, porque somos todos. Cromañón estaba en todos lados, estaba en los trenes, estaba en el transporte público, estaba en la calle. Había un montón de irresponsabilidades que las sigue habiendo, pero digamos con trabajo, con trabajo como el de esta gente y el aporte de los artistas seguramente eso va a ir cambiando. Ya fue cambiando bastante y nada, es un orgullo ver que las cosas estén mejor y queda mucho por hacer todavía.